Música Gracias a la institución, a la empresa Ender, ya que la electricidad es un beneficio sumamente importante para todos, para el trabajo. Estoy alegre y contento, quería tener mi casa, con mi luz. Yo, como dicen, de persona mayor que soy, tan contento. Y no solamente yo, aquí la comunidad completa ya está contento. Empresa de Ender que nos está apoyando con la energía y nos sentimos contentos y felicitamos también que sigan adelante.